Este es un podcast del Radar del Sol, periodismo regional. El tambo está pisando fuerte en el zonal Mil Ciudades que se efectúa en Consacanariño. Este podcast del Radar del Sol está patrocinado por Asadero y Restaurante Donde Lucho. En el Asadero y Restaurante Donde Lucho nos esmeramos para que cuente con excelentes espacios para su atención personal, familiar y social. El Salón de Actos Nazaret para sus eventos y recepciones. Nuestra calidad en el servicio y la variedad en nuestro menú nos hacen únicos. Deleite su paladar en el Asadero y Restaurante Donde Lucho, Barrio Ricaurte y Rapidelicias Donde Lucho, Barrio Comercio, Barrio Recuerdo, Esquina. En el tambo, lo mejor de lo mejor. A propósito, próximamente se ampliará y mejorará las instalaciones de Rapidelicias Donde Lucho, un regalo para el tambo. Atención, en la primera fecha del Campeonato Zonal Mil Ciudades que se realiza en Consacanariño, la selección tambo con dupla de Michael Tobar y un gol de Kevin Burbano ganó tres goles a uno frente al representativo de la Florida. En la segunda fecha que se efectuó este 20 de julio, el Quinteto Tambeño se enfrentó a la selección del municipio de Nariño. El talento tambeño se volvió a imponer con un marcador de tres goles a uno. Dos goles marcados por Camilo Burbano y un gol de Javier Canzimance. Le dan la victoria al equipo tambeño. Este 21 de julio, a las 3 de la tarde, el tambo se enfrentará a su similar de Santa Cruz de Guachavés. El día viernes 22 de julio, se jugarán los cuartos de final con los seleccionados que logren su paso a esta instancia del evento. Estos partidos serán de vértigo, dado que el equipo que pierda saldrá de competencia. El mismo día viernes, se jugará la semifinal y el sábado 23 de julio, la final del evento clasificatorio a la fase final departamental del campeonato Mil Ciudades. La nómina tambeña está conformada por Juan Carlos Benavides y Fernando Gómez, los porteros, Camilo Burbano, Hermes Figueroa, Luis Díaz, Brian Villarreal, Einer Jaramillo, Michael Tobar, Kevin Burbano y Javier Canzimance. El director técnico es Milton Gustín, a quien saludamos y felicitamos por estos primeros logros. Bueno, muchas gracias Andrés por la invitación. Y sí, pues contarles que afortunadamente en los dos partidos que hemos jugado hemos salido victoriosos. Un buen nivel deportivo que están presentando los muchachos. Y contentos, contentos porque vamos sumando paso a paso, partido a partido y esperemos seguir en esa senda. Milton, ¿se está participando en alguna categoría o es libre? ¿Cómo está organizado este zonal? No, este es un zonal que organiza la Liga de Fútbol de Nariño. Hay dos zonales que se efectúan en Nariño. Uno es la sede aquí en Consacá, donde participan 16 municipios. Y el otro zonal eliminatorio es en el municipio de Sandoná. Los clasificados son los cuatro primeros. Hay que sacar un quinto de los pechajes entre los dos, si no estoy mal, entre los dos grupos. Y pelean otro cupo. Y la final del Mil Ciudades es en el municipio de Huesaco. Por definir las fechas, ¿no? Definir las fechas porque me imagino que van organizando, cuadrando a medida que van pasando estos zonales eliminatorios. Ya, es decir, que no tienen categorías, sino es una categoría libre, el Mil Ciudades, ¿cierto? Sí, perdón. Es la categoría libre. Esa libre. Esta no es por edades. No, nada. Es la categoría libre que se realiza todos los años, por la Liga de Fútbol de Nariño. Milton, denos a conocer la nómina. ¿Quiénes conforman el equipo de la selección Tambo que está participando en este Mil Ciudades? Bueno, tenemos dos porteros. Uno es Juan Carlos Benavides, el otro es Hernando Gómez. Son los dos canserveros, los dos porteros. De ahí la nómina de jugadores. Camilo Urbano, Hermes Figueroa, Luis Díaz, Brian Villarreal, Keiner Jaramillo, está Michael Tobar, está... a ver quién se me queda... Javier Cantumance, dentro de la nómina. Son los 11 jugadores. Kevin Urbano, dentro de los que tienen... Sí, esa es la nómina de los dos jugadores. Observábamos en la transmisión, Milton, del primer partido, que Nariño Informativo lo compartió. Gracias a ellos, un abrazo a Gillo Paz, a Henry Pazos, que están haciendo las transmisiones. Y pues mirábamos la participación, por ejemplo, de Michael Tobar, de Kevin Urbano, en asistencias, en gol. Y eso, pues, llama la atención. En estos dos partidos... Bueno, hablemos del primer partido. ¿Cuál es el balance, Milton, que usted analizó al finalizar el partido en este Mil Ciudades? Bueno, primero que todo comentarles que hemos conformado una nómina donde todos somos participantes de los juegos, o sea, partícipes de los juegos. Y que cada vez que entramos al partido, aportamos. Entonces, por eso es la nómina de esos jugadores, para que todos aporten. Eso es algo importantísimo, ya que los recambios que se hacen dan un oxígeno, dan un aire en estos torneos que son tan fuertes. Es que la verdad son muy fuertes porque son muy competitivos, se juegan todos los días. Entonces, hay que tener una nómina que ayude en las cargas que se realicen en los partidos. En una constante rotación, ¿no? Exacto. Eso lo decía. Claro, aquí tenemos una constante rotación donde el jugador que entra aporta, donde todos los que entran al campo de juego nos ayudan. Nos ayudan dentro de la parte física, dentro de la parte técnica y lógicamente. Pues si estamos bien en esto, la parte táctica dentro del campo de juego se va a realizar. Ayer fue un partido con el municipio de la Florida, empezamos ganando. Lástimosamente cometemos un error en la parte de atrás, saliendo, y nos hacen el empaque. De ahí para arriba fue un partido de ida y vuelta en el primer tiempo. Y nosotros, lógicamente, rotando a los jugadores, dándoles aire. Y al empezar el segundo tiempo ya se notó a favor nuestro esa parte física. Donde seguimos moviendo la pelota, donde seguimos haciendo rotación, donde ya estábamos más claros para llegar al arco contrario. Y donde también identificamos que nuestro equipo ya se empezó a quedar, ya empezaba a hacer falta la parte física. Y donde sacamos ventajas. Entonces empezamos a mover más la pelota y llegamos con un gol de Michael Tobar, que hizo el 2-1 y luego lo hizo el 3-1 Kevin Burbano. Pero entonces un balance positivo porque el grupo se encuentra, hace las cosas bien. Y cada vez que llegamos al arco contrario, hacemos la fácil que es realizando los goles. Siendo efectivo, sí señor. Y el partido de hoy, que estuvo programado a las 2 de la tarde, ¿cómo lo observó usted en la dirección técnica Milton Gustín? Sí, hoy lo enfrentamos a Nariño, un rival fuerte también. Empezamos arriba en el marcador. Nos volvemos a equivocar en marcas, que ha sido una constante entre los dos partidos. Eso lo hablamos ahora que estamos en la charla. Que no podemos seguir cometiendo eso porque nos encontramos dentro de las otras fases y nos va a pesar. Entonces otra vez a seguir remando, a seguir trabajando, realizando la presión arriba, realizando los en la parte ofensiva, los desdoblamientos, con cambios de ritmo que sean rápidos, con buena tenencia de balón, siendo fuertes en la parte defensiva, en marcas, corrigiendo. Y volvemos otra vez, terminamos a tener tiempo 1-1. Y en el segundo tiempo, pues le repito, se notan los recambios, se nota el oxígeno que le damos al equipo. Y los primeros 10 minutos estuvimos también a favor de eso, con llegadas, situaciones más claras que el rival. Y realizamos el 2-1 que le hizo Camilo Urbano. Y luego el 3-1 que finaliza con, a ver si no estoy mal, si no lo hizo Javier, si no estoy mal Javier Cancimán. Y terminamos el partido siendo un poquito superiores que el equipo de Nariño. Y afortunadamente sacamos salimos victoriosos. Sí señor, mañana, es decir, este jueves 21 de julio, el partido está programado a las 3 de la tarde, frente a Guachavés. El Tambo se enfrenta a Santa Cruz de Guachavés. ¿Cómo ha observado a este rival, Milton? Andrés, son equipos fuertes, los equipos que vienen acá son equipos fuertes. Como vuelvo y les repito, es día a día, es partido a partido. El enfrentar a estos equipos con diversidad de jugadores, con diversidad de sistemas y de formas individuales, siempre es motivante. Entonces, esperamos hacerlo bien, esperamos seguir corriendo como estamos corriendo. Hay un jugador destacado de Guachavés. La verdad, en lo poquito que lo observamos, no logro identificar el nombre. Pero entonces, ¿cómo le digo? Si hay jugadores que te marcan la diferencia, hay que tener mucho cuidado, porque lógicamente, a raíz de los jugadores, también gira el grupo de jugadores, el equipo, y son definitorios o son jugadores que te marcan en una acción de juego el resultado de un partido. Entonces, tenemos que estar muy fuertes. Además, podemos seguir cometiendo los errores que cometimos ayer con la Florida y hoy con Nariño. Tenemos que corregir eso. Y ya evaluando el equipo rival, saber doblar, saber hacer los doblajes, saber hacer las marcas, estar bien perfilados, tapar las bandas, agruparnos bien y ser rápidos en esa vida. Esperamos mañana hacerlo bien y que salgamos victoriosos para estar detenidos en el grupo y esperar el siguiente rival. Sí, señor. A propósito de lo que sigue en el torneo, para mañana, ¿qué resultado le favorece al municipio del Tambo para estar en cuartos de final del Mil Ciudades de este zonal regional? Hay que ganar, ¿no? Hay que asumar. O sea, yo les digo a los muchachos, nosotros vinimos a competir y lo importante es ganar, o sea, asumar, porque es mejor corregir ganando que corregir perdiendo, ¿no? Es mejor corregir ganando, porque es que está el envío anímico, está allí, la motivación está allí. Entonces esperamos en esa senda que estamos seguir hacia adelante. O sea, nosotros vamos hacia adelante, siempre buscando el arco contrario y esperamos mañana hacer las cosas bien y que todo lo que hemos hecho, hemos trabajado, que nos salga a favor nuestro y estar clasificando primero y esperar el rival del otro grupo. Sí, señor. Pues Milton, estaremos pendientes el día de mañana. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo se encuentran las condiciones? ¿Están, digamos, en una buena estadía en la ciudad de Consacá? No, muy bien, la verdad, muy bien. Muy bien, estamos hospedados en un colegio, está bien adecuado, estaseado. La alimentación ha sido excelente, muy buena la alimentación. Los desayunos, o sea, para un deportista excelente, el almuerzo para un deportista excelente y la cena muy bien. O sea, para el desgaste físico que tienen estos muchachos, donde tiene que, la energía que tiene que ingresar a nuestro cuerpo para responder dentro del campo de juego, está muy bien. Está muy bien y ahorita los muchachos, tengo unos muchachos por aquí, están un poquito golpeados y estamos ahorita descansando, estamos mirando, estamos tomando medicamentos para mejorar hematomas, dolores, inflamaciones que hay y, lógicamente, el reposo para estar mañana al 100%. Milton, pues, muchas gracias. Le deseamos éxitos a usted y al equipo, al grupo de la Selección Tambo para enfrentar a Santa Cruz de Huachavés en la tercera fecha de este zonal Mil Ciudades. Un abrazo en la distancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. El mejor menú, Don De Lucho. El mejor servicio, Don De Lucho. El mejor lugar, Don De Lucho. La mejor preparación de su desayuno, almuerzo y cena, pollo asado y platos a la carta, Don De Lucho. La calidad y el sabor que deseas, siempre en Asadero y Restaurante, Don De Lucho. Los espera en El Tambo, Barrio Ricaurte y Rapidelicias, Don De Lucho. En el Barrio Comercio, Barrio Recuerdo, esquina. Estamos a su servicio. Nos vemos, Don De Lucho. El Radar del Sol, periodismo regional. Haz parte de nuestra comunidad. Estás en nuestro radar. El Radar del Sol, su magazín de Nariño para el mundo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síguenos en Facebook, Spotify, Spreaker, Deezer y demás plataformas de podcast. Visítanos en nuestra página web, elradardelsol.com